Bueno, estamos en el vestuario del Rebe y Cuenca. Un día feliz para Cuenca, para esta institución deportiva. Lidio Jiménez, entrenador del Rebe y Cuenca. Dinos lo que sientes en estos momentos. Gracias. Mucha emoción. Algo histórico. Para los chicos se agradece el año pletórico, histórico. Por la gente de Cuenca, por los entrenados, por toda la furia que siempre nos acompaña, por toda la ciudad de Valor Mano. Bueno, creo que Cuenca en Valor Mano, pero hemos vuelto a demostrar que la ciudad está con nosotros. Como entrenador del Rebe, como entrenador del Valor Mano, Ciudad Encantada, tú que has mamado este club desde, yo diría, las categorías inferiores. Este es el día más feliz por el logro conseguido, por el peso que tiene. Ahora me he estado borrando de la diosa de Cangas, que se ha hecho tan doloroso, que es tan duro para nosotros. Para mí, me debutaba y tuve un año complicado, pero bueno, la diosa de Cangas. Creo que este es el equipo de Isidoro, está soportando muchísimas críticas. Este señor se merece este más. Creo que Valor Mano está aquí por Isidoro, gracias a él, esto está ahí. Y creo que la gente tiene que darse cuenta que una persona que hace esto por amo al arte, y que tenemos que darse cuenta que en Cuenca necesitamos que la gente apoye, apoye y apoye. Y creo que nuestro club se lo merece, ¿no? Lo puede decir más alto, pero más claro no. La ciudad de Cuenca tiene un equipo en la élite y Cuenca se merece lo mejor a nivel deportivo. Y esta institución deportiva, como es el Rey Bicuenca, merece los máximos apoyos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.